Miembros de la sociedad se congregaran y salieran en marcha hacia distintos puntos. Por lo menos los grupos sindicalistas de nuestro país se reunieron aquí fuera del Instituto Nacional para dirigirse hacia el Parque de Santa Ana. Ellos gritaban consignas con respecto a las luchas que deben tenerse con respecto a la soberanía aquí en nuestro país. También hay unas pancartas alusivas a los mártires y a los luchadores que aún sobreviven hoy día, aquel 9 de enero de 1964, que por supuesto dieron hasta la última gota para luchar por nuestro país. Otro de los puntos también fue dentro del mismo Instituto Nacional, en donde varios de los egresados estuvieron allí en un acto realizado, no solamente por ellos mismos, sino también por la directiva actual del Instituto Nacional. El 9 de enero sí tiene que ser una fecha de suma importancia para la población panameña, porque ese día la representación estudiantil y el pueblo panameño, con ese sentimiento nacionalista, llevaron nuestra bandera por las calles de la zona del canal hasta llegar al Colegio Superior de Balboa. Es portar un emblema, un patriotismo y un honor personal, por no ser cualquier escuela, sino Instituto Nacional, una escuela que ha tenido más de 100 años luchando por Panamá, más de 40 años luchando por Panamá. Tuvimos un acto el 9 de enero de 1964, donde estudiantes lucharon por tener más soberanía en Panamá, por tener lo que los yanquis querían volver otro estado de ellos.